hola qué tal amigos de tributorama en el vídeo de hoy vamos a hacer un review de este libro de ilustración de 1989 hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy quiero mostrarles un libro anual de ilustración de 1989 la verdad este lo conseguí en una biblioteca en remate si ustedes se pueden dar cuenta aquí viene la fecha quería el costo fueron de 120 pesos pero su costo real no viene pero aquí aquí dice 12 dólares entonces es de communication art aquí como como bien se puede ver es de 1989 o sea este libro tiene tiene casi 30 años 31 años más o menos y la verdad es un compendio aquí vemos el lomo de julio de 1989 de una serie de revistas aquí viene atrás que se encargaba de realizar este tipo de compendios de ilustración aquí vemos como cada vez las revistas iban saliendo y te las entregaban pues a domicilio no lo padre de este compendio de ilustraciones pues es que reflejan la época y la técnica ahora ustedes van a poder ver pues los temas este libro que contiene ilustraciones con el nombre de todos los artistas pero como ustedes se pueden dar cuenta pero no sé no se vea ahí el charolazo a ver cómo se ve contiene muchas ilustraciones que si ustedes las ven ahorita parecieran muy actuales pero la verdad están hechos de manera tradicional con técnicas tradicionales o sea fíjense la calidad yo creo que ahorita mucha gente está haciendo cosas en el ipad y puede emular muy bien estos trazos o estos efectos pero estamos hablando de 1989 es una época en la que pues no cualquiera tenía una computadora no cualquiera tenía acceso a pues en sí a un sistema operativo porque la verdad en méxico o en latinoamérica o no llegaron todas esas tecnologías esa tecnología está después o solamente la tenían las empresas grandes pero aquí ustedes pueden ver miren estos acabados en aerografía con retoques en pastel y por ahí se le ve algún matiz de lápices entonces estos dibujos miren 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 esta calidad está genial está genial estas ilustraciones miren aquí viene el número uno y dos el número dos son las ilustraciones de los animales para mí están geniales ese tipo de ilustración de caricaturas pero no le pide nada a la gente que de la actualidad si ustedes están viendo este libro contiene diferentes técnicas muchas técnicas de ilustración y si reflejan la época en la que fueron realizadas a mí me ha servido este libro para algunas referencias de técnicas o para conocer ilustradores mira nada más que acabados mira nada más esa técnica la verdad mis respetos para por algo están aquí todos estos artistas espero que se esté viendo bien este como siempre les digo no vamos a ver todas las imágenes del libro porque si no pues me tardaría bastante pero este tipo de ilustraciones refleja la época la época de los 90 ya porque ya finales del 80 ya estamos hablando del 89 más o menos pues sí como ustedes se pueden dar cuenta esta parece fotografía pero no es una ilustración me gustaría detenerme un poco para ver los autores pero la verdad se extendería demasiado este este vídeo y lo que lo que lo que le quiero mostrar a ustedes pues es la tendencia que había en 1989 de ilustración y de arte para aquellos tiempos yo espero que lo estén disfrutando tanto como yo cada vez que lo abro este libro lo tenía guardado la verdad les digo cuando hay un proyecto muy muy especial es cuando lo llevo a sacar pero miren nada más esta técnica ahorita esto lo puedes hacer yo fácil en un ipad en ilustrador en vectores pero hacerlo de manera tradicional pues si costaba este tipo de acuarela está muy 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 genial está muy diverso y pues es algo que tenemos aquí en la biblioteca de tributorama espero que les esté gustando está esta galería de libros que les estamos trayendo son cosas que tengo aquí como referencias la verdad no soy muy de coleccionar libros muchos de ellos me los regalan y algunos los agarro en oferta este les menciono me costó como 60 pesos 80 pesos no me acuerdo porque estaba en oferta era la compré en la misma librería del libro pasado de loditos que iba a cerrar pero bueno aparte de las ilustraciones también viene aquí algo de publicidad de esa época no esta es publicidad de pantones ahorita tú agarras photoshop ilustrador y le picas en los pantones y pues te aparece la paleta de pantones pero antes había que comprar todo un catálogo todavía existe para las imprentas pero antes cualquier ilustrador cualquier enseñador cualquier gente que se regresa que se dedicara a este tipo de artes pues si era esencial ahorita es más fácil en una aplicación en el celular o ahí mismo en el programa pero miren esta publicidad me gustó mucho me gustó mucho porque porque dice la tipografía como un arte y este diseño está realizado en base a puras tipografías M A D estas son letras C y todo lo de aquí es tipografía o sea todo este diseño que parece texturizado es tipografía está muy padre mira mira nada más el tipo de publicidad que manejaban en la época para los portafolios o sea te vendían literalmente el portafolio mira aquí está un portafolio de diseño de artista para que lo lleves a todos lados o sea está genial ¿no? la forma de vestir como presentaban el trabajo yo inclusive en el año dos mil dos dos mil uno llegué a presentar llegué a presentarme con clientes así y esto es del ochenta y nueve les repito entonces vamos a estar viendo un poco de de arte aquí hay algo de publicidad también nos lo vamos a acercar tantito ya lo que viene al último pues es mucho mucha publicidad y publicidad de esa época está genial miren una publicidad de ilustrador del ochenta y ocho adobe ilustrator ochenta y ocho vamos a ver qué es lo que lo que tenían que ofrecer en esa época para que hagas tus diseños para playeras mira nada más para tu computadora con tu libro, con tu manual ya no incluye el manual físico ahorita ya lo incluye en formato pdf o igual y te manda una página para que veas algún video pero esto, el logotipo mira el logotipo de adobe esto te habla mucho de la época del sentimiento de los ochentas yo nací en el ochenta y dos entonces si me tocó vivir esta época verla en televisión ver todos los anuncios ver este estilo de diseño Beverly Hills, 9210 Power Rangers, Anime todo eso me tocó y la verdad está muy padre la forma en la que usaban la ilustración era nada más ahorita encuentras cursos donde te cobran por enseñarte a hacer esto y en aquella época ya se hacía hace treinta años no hay nada nuevo bajo el sol entonces espero les haya gustado este nuevo libro aquí les dejo la portada se llama Communication Arts es un libro de ilustración de 1989 aquí les dejo el lomo para que lo vean y también les dejo pues esta información a ver vamos a ver ahí vienen algunos datos el editor en donde se realizó y pues bueno está genial espero les haya gustado si quieren ver más material de este tipo pues estoy aquí a sus órdenes tenemos un librero de tributorama una biblioteca donde vamos a ir sacando cada cada cierto tiempo material de este tipo nos vemos hasta el siguiente video gracias